Miami es mi casa. No es para todos su calor y su humedad, pero nadie puede resistirse a sus playas y a su sabor. Nuestro sabor latino que es lo que nos diferencia y nos une a la misma vez. Ven conmigo para descubrir cómo los latinos mantenemos esa herencia, ese sabor a casa. Para saborear por Miami, invité a mi amiga la exitosa youtuber y blogger Sandra Cires. Y me la llevo a donde mis amigos Ilana y tal, una pareja de chef, que ofrecen una fusión única de sushi con un toque latino muy especial. Los conocí en el Farmer's Market de Wynwood en Miami y me encantó su historia. Ella es de Brasil y él es de Israel. Se conocieron cocinando en un restaurante de sushi y desde ahí nunca más se separaron. Recorrieron el mundo buscando nuevos sabores y un día llegaron a Miami para quedarse. Hoy día vamos a probar un ceviche de scallops, un tartar de snapper de acá de Florida y también nuestro bowl de everything. El bowl de everything es como un bowl que tiene... Es como el sushi, pero en un bowl con la prueba de todos, un poquito de las frutas y pescados y vegetales, todo junto. Me cuenta tal que un día llegó con muchísima hambre a la casa y juntó todos sus ingredientes favoritos. Le supo tan bien que decidió convertirlo en su plato estrella, the everything bowl. Este plato se llama everything, pero everything here tastes amazing, o sea, está increíble. Qué rico el platanito maduro frito. En Cuba le decimos mariquita. Todos los sabores latinos están en este plato. Está el jalapeño, el aguacate, el mango, o sea, ese mix, esa fusión es... El sushi, que es un arte milenario, en Miami se transforma en una mezcla de sabor tan única como su gente. Te vas aquí con los panitos. El verdadero mix latino de Miami tiene su epicentro en la calle 8, donde los cubanos hace más de medio siglo se tomaron estas calles y crearon lo que en Miami se conoce como la pequeña Bala. Esta vez he decidido llevar a Sandra a Ball and Shane, uno de los restaurantes más antiguos de todo Miami. En los años 30 era un club de jazz donde pasaron figuras tan importantes como Count Basie y Shet Baker. ¡Vamos! ¡Van Dunga! Ball and Shane, que es uno de mis restaurantes favoritos aquí en Miami. ¿Por qué? Porque aparte que es súper cubano, tiene la banda en vivo con la música. También ellos en la comida tratan como que de mix todos los sabores y de todos los países. Por ejemplo, la pesadilla que es, o sea, México. México querido. Y tienen los Cuban Sprint Girls. Vamos a ver varias cosas para saborear y para ver qué tengo. Claro. Ball and Shane, donde se siente esa mezcla de cultura de Miami, la música en vivo y la mezcla de comida cubana y mexicana. Aquí se come tacos. Bueno, la verdad, nos las pasamos increíble en Ball and Shane. Bailamos y comimos como locos. Pero ahora, vámonos para mi casa porque vamos a comer unas arepas muy ricas. Este es mi panita Luis, que es el master chef de las arepas. Y me va a enseñar a hacerlas. Que aunque parecen fáciles, tienen su ciencia, ¿eh? Bueno, aquí está el sartén. Y un consejo que siempre me dio mi llamada fue que si metes el avocado en el horno, se madura más rápido y está más listo. Así que este está más que listo. Bueno, William, me van a caer que yo te enseñe a hacer las arepas. A ver, ¿cómo se hace? Tú agarras un pedacito así de masa con las manos húmedas y entonces le empiezas a hacerle así vueltica hasta que lo haces planito y después lo tienes que poner en un plastiquito para que no se te vaya a pegar. Para ver qué estás haciendo. Ya, está bien fácil. Mira, mira cómo me quedó. Bueno. Arriba, las arepas ya están listas. Y el aguacate también, aquí está, masterito. Ok, igual sí que hambre. Eso es demasiado bueno. ¿A comer? A comer, vamos. ¡A comer, vamos! ¡Venga, por favor! Y qué mejor manera que cenar y disfrutar estas ricas arepas con buenos amigos en mi casa. ¡Ey! ¡Ey! Gracias, William. Mira, aquí estamos preparando las arepas. Por favor, no se te olvide de echarle la salsa de cilantro, que esta es la que siempre hacemos en mi casa. Cometela en estilo venezolano, por favor. Se ve demasiado rica, yo me voy a poner un poco más. Bueno, pero si me permites, yo voy a hacer uno que me recuerda a la comida que me hacía mi abuelo. Rapa vieja, frijoles, porque es súper típico en Cuba. Yo también le quiero poner un poco más. Así le voy a echar un poquito a esta salsa. Perfecto, le voy a hacer una igualita. Ahí está. Mi tío, te dije, con esa salchita verde que hacemos en mi casa, esto sí es a otra casa. ¡Chíver! Los sabores son los que llevas contigo a donde quiera que vayas. Son parte de lo que tú eres. Todos compartimos una herencia, pero un ADN único de sabor. Te invito a que vengas conmigo a Miami, hay mucho por descubrir y saborear. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina